¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Vamos al país de ti? ¿Sí? Ok, 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 ok. ¿Te lo damos? ¡Tres, dos, uno! Suicidio. Sí, 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 sí. Buscando a tu rap aunque no sufra me vales par de drachmas. ¿Cuántas placas tú aguanta, fazba o drachman? ¡Aguantas mi karma! No aguantas mi karma, pero yo soy más amable. Soy un puto de grata que te mata contable. Lo siento, compadre, pero el ADN de PNC es irreplicable. La familia es guayas y su familia es salvable. No hay maletín de mollín de bank. Oiga, estos tontos vengo pa' cobrarles. Pa' cobrarles, pero te quito el alma. Da igual la balanza es guita, el beso es karma. Yo no estoy perdido ni soy insalvable. Tengo una bola que le tapo la palma. Las palmas me aplauden a mí. Soy como la karma, los autos van por mí. Las cosas son así. Salga en el valetín como Kennedy. Salpini. Yo no soy con Lay's 2. Aunque te mate, te hago un mata. Luego Lay's 2. Yo os quedo Lay's 2. ¡Ahhh! No, 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 no. Soy Borges. Me siento Lay's 2. ¡Ché! Lay's 2. Una macerracia, parejo. Un color de bollipote Transimpanía. ¡Ché! Yo no soy con él. Yo no soy conmigo. Yo no lo amo. Ahí van mi gracia. ¡Ché! El chute y su gracia. Vosotros no retáis en el loop sin sustancia. Dile. En el loop sin sustancia. Le pones de bigote tu cipote. Y yo mi peito blanco sin alma. Y me pesa más en la balanza. No le respondo a mi compa porque me pesa el alma. ¿Por qué te pesa el alma? Díselo a Les Parris cargando la lombarda. ¡Ché! No me pesa más que se resaca a las 7 de la mañana. a las 7 de la mañana hasta que el triple 7 me dio la gana tiré la diana y hacerte voy a hacerte papá o quizás na voy a igualar el agua al aceite